Hola a todos, vamos a tener una pequeña charla de infecciones del tracto reproductor masculino, especialmente uretritis y prostatitis. Cuando hablamos de las infecciones del tracto urinario, habitualmente las dividimos en bajas y altas, aunque hablamos mucho más de cistitis y de pironiflitis. Si ustedes recuerdan, el límite anatómico es el trígono vesical. Todo aquello que es proximal al trígono es lo que vamos a llamar infección de vías urinales altas. En este caso, las infecciones del uretero, la pelvis renal y el riñón, la espironiflitis. Cuando miramos del trígono hacia distal, vamos a tener la vejiga en primer lugar, pero vamos a tener la uretra y en los hombres la próstata. Entonces, cuando hablamos de uretritis, nos estamos enfrentando a un órgano que pertenece tanto al tracto urinario como al tracto reproductivo y por lo tanto vamos a tener uretritis como una infección del tracto urinario generalmente asociada a dispositivos urinarios. Mientras que también podemos hablar de ella como una infección de transmisión sexual con dos grandes causas reconocidas. La primera, el gonococo, pueden mirar el meme del lado derecho de la pantalla y la siguiente, los gérmenes intracelulares. La uretritis gonocóxica, como todos sabemos, es causada por neicelia gonorrea. Es una infección de transmisión sexual que se caracteriza además por ser extraordinariamente contagiosa. Cuando lo miramos en una tinción de gram, vemos que se trata de un dipiococo gram negativo y aparte de que es muy contagiosa, es rápidamente generadora de infección con un periodo de incubación de dos a tres días. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo importante es comenzar por la historia clínica, una buena anamnesis. El principal síntoma que vamos a encontrar en la uretritis gonocóxica es la disuria, una disuria muy intensa. Para quienes hayan leído crónica de una muerte anunciada recordarán que uno de los dos hermanos que matan a Santiago Nazar le cuenta al otro que cuando sale todas las maneras de orinar, como lo describe Gabriel García Márquez, su lenorragia, que es otro nombre que se da la gonorrea de sargento, tiene la sensación de orinar vidrio molido. O sea, la sensación de orinar ese pus espeso, verde, a veces verde amarillento, fétido. En las mujeres la sintomatología es mucho más leve, mucho más difícil de encontrar y eso disminuye la capacidad de hacer el diagnóstico. En el examen físico cuando miramos mujeres, cuando hablamos de infección de transmisión sexual, necesariamente estamos hablando de hombres y mujeres porque se contagian, aunque con diferentes probabilidades. Entonces las mujeres generalmente no vamos a encontrar mayores hallazgos y muchas de ellas son asintomáticas. Y esas son las razones por las cuales es tan peligrosa la gonorrea. Porque si la mujer no sabe que esté infectada, los hombres o el hombre que tenga sexo con ella tiene una alta probabilidad de contagiarse si no usa elementos de protección personal. En las mujeres que vamos a encontrar generalmente cuando hacemos especuloscopia, bien sea para hacer examen físico o para hacer una citología cérvico-vaginal, encontramos exantema e incluso peteques, es decir, vamos a ver una cervicitis. También cuando ya tomamos un gram de secreción uretral, pues podemos ver los característicos de hiplococos gram negativos, aunque lo ideal es poder hacer cultivo de secreción uretral y adicionalmente antibiograma para poder evaluar la sensibilidad. Cada vez la resistencia es mayor, pero eso lo veremos en diapositivas posteriores. Y actualmente yo creo que algunos de ustedes ya han visto, leído en Twitter, en Instagram, por Amazon, por AliExpress, pruebas de diagnóstico basados en ácidos nucleicos, PCR, en los cuales con una muestra que se toma con un escobillón se puede detectar si se tiene infección por gonorrea e incluso por otros microorganismos. ¿Cómo estamos nosotros de infección por clamidia trocomatis y neicelia gonorrea? Aquí traigo este estudio para mostrarles cómo se comportan justamente estos dos tipos de uretritis, como les decía, son la gonocócica y la no gonocócica, en este estudio publicado en Biomédica, en la cual ustedes ven cómo es la sabana centro conformada por los municipios que ven en el mapa, con un mayor muestreo en Cajicar, Chía y Zipaquira, 492, 224 y 461. Se logró hacer un muestreo de estudiantes, adolescentes, en los cuales de la muestra más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, eran sexualmente activos. De 2269, 972 eran sexualmente activos. Y siguiente, aquí podemos ver cómo se detectan los casos específicamente de clamidia trocomatis, que es el principal de los gérmenes intracelulares asociado a uretritis. Les traigo en el recuadro que por cada caso de infección por neicelia gonorrea hubo 20 casos y el único caso detectado en esta serie, en la cual se pudieron ver más de 2.000 estudiantes, de los cuales 972 eran sexualmente activos, fue en mujer. El único caso por neicelia gonorrea fue en mujer y era asintomático. Y aquí podemos apreciar cómo tuvimos los casos de clamidia, 20 casos para ser más exactos, la mayoría de ellos en Chía, exactamente la mitad, 10 de los 20, se encontraron allí. Y los síntomas que se identificaron en la uretritis por clamidia, es decir, el prototipo de la uretritis por gérmenes intracelulares, fueron disuria, polaquiria y prurito en el meato uretral. Por esa razón, cuando uno aborda a una persona con sospecha de infección urinaria con un síndrome uretral bajo, preguntar por los antecedentes de vida sexual. Porque estos pacientes perfectamente pueden hacer persistencia o recurrencia de los síntomas porque no estamos tratando la causa. Y muy seguramente los urocultivos, que generalmente los tomamos control y no diagnósticos, salen negativos porque no tenían esa razón para tener, no era una infección urinaria bacteriana la causa de la infección. Cuando miramos cómo se trata la uretritis gonocóxica, pues hay que tener en cuenta que cada vez más la resistencia a los antimicrobianos es complicada. Cuando ustedes revisan la historia de la penicilina, recordarán que Fleming es la persona a la que debemos el descubrimiento de la penicilina al considerar que lo que causaba la muerte de las bacterias era una sustancia producida por el hongo segregada al medio exterior. Pero el penicilium, la especie de penicilium que utilizó Fleming, no podía matar la Neicelia gonorree a las dosis a las que se podía obtener en ese momento la penicilina hasta el desarrollo de los tanques profundos que ya nos permitió hacer un desarrollo industrial. Sin embargo, cuando uno mira la historia, Ernst Duchesne, hacia 1896, es la primera persona que describe la actividad antibacteriana de los hongos con una especie de penicilium que sí mató Neicelium gonorree. Lo interesante del asunto es que no queda claro cuál de las especies fue exactamente. Arrancamos los tratamientos con penicilina benzatínica a dosis cada vez más grandes. No sé si a algunos de ustedes le han puesto una penicilina benzatínica, pero una dosis de 1.200.000 a 2.400.000, que es lo que usualmente se utiliza para una faringomendalitis bacteriana demostrada, es dolorosa. Ahora imaginen una dosis de 2.400.000 en cada analga. O sea, 4.800.000. Eso es muy, muy doloroso. Es casi que un castigo por haberse ganado la gonocosia. De ahí pasamos a ceftrexona. En la ceftrexona se está utilizando a veces de 250 miligramos intramuscular día. También puede llegar a ser muy dolorosa, aunque no por las mismas razones de volumen y de espesor que maneja la benzatínica de viscosidad. Pero teniendo en cuenta que la mayor parte de las uretritis son no gonocosicas, y ustedes ya lo vieron aquí en ese excelente estudio publicado en Biomédica, pues el utilizar acitromicina como parte del tratamiento de la uretritis gonocosica, bien sea con ceftrexona o con gentamicina, pues nos ayuda a hacer un abordaje sindromático, un cubrimiento completo. La uretritis no gonocosica es fácil de pasar por alto porque no hay secreción. De hecho, insisto, si ustedes miran los síntomas de este estudio, lo que terminan encontrando es que los pacientes presentaban un cuadro que perfectamente hubiera podido pasar por una cistitis, los llamativos que eran hombres, pero eso perfectamente lo hubieran podido obviar, darle tratamiento, darle un ocultivo y seguir al paciente con síntomas y no pensar en la uretritis. Es causada por gérmenes intracelulares y por esa razón no crecen los cultivos. Se caracteriza por una secreción no purolenta y tiene múltiples etiologías. Todas las etiologías de la uretritis no gonocosica las encontramos listadas aquí en esta diapositiva. Clamida tracomatis es la más frecuente, pero ureaplasma uralítico le sigue, garnerela vaginales, agente de vaginosis, pues pasa de la mujer al hombre y ahí comenzamos a ver toda la respuesta inflamatoria con toda la sintomatología. Micoplasma genitalium, pero también podemos tener virus como el virus del herpes simple o los adenovirus. También podemos tener parásticos como tricomona y podemos tener treponema pallium, que es el agente causal de la cipis. En cuanto a la epidemiología de la uretritis no gonocosica, esta es conocida porque generalmente no se busca de forma sistemática y como las infecciones de transmisión sexual siguen siendo infecciones vergonzantes desafortunadamente, pues la información que se obtiene no es la mejor. Además, no es una enfermedad de notificación obligatoria ni individual ni colectiva, lo que disminuye la probabilidad de obtener cifras adecuadas. Pero se estima que alrededor de la mitad de las uretritis son no gonocosicas e incluso podrían ser mucho más como en este estudio. Su incubación es más larga, de uno a tres semanas, lo cual dificulta el rastreo de los casos índice para intentar identificar el poco y poder cortar la transmisión. Y el diagnóstico se hace con pruebas moleculares o detección de anticuerpos. Más o menos lo que yo ya les había comentado que se podía obtener para necesitar el agonorré. En consulta es mucho mejor manejar lo que llamamos el enfoque sindromático, que es lo que recomienda la OMS. Si alguno de ustedes o alguno de nosotros tuviera una sospecha de infección de transmisión sexual, lo más probable es que asiste a su consulta, se toma sus paraclínicos, se toma sus medicamentos, regresa a la consulta y lleva los exámenes. Es lo más probable. Pero en la mayoría de entornos, incluso en diferentes estratos socioeconómicos, lo más probable es que estemos lidiando con un adolescente que se vuelve de su casa y que nadie sabe que está en consulta médica por una secreción que nadie sabe que tiene. Entonces, por esa razón, la idea es comprender que lo más probable es que el paciente no va a volver a la consulta y por esa razón se atiende y se resuelve la causa consulta en una sola visita. Como no tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico preciso microbiológicamente hablando, pues se establece el síndrome predominante, en este caso un síndrome purulento, de secreción uretral o de secreción genital y lo que sea es un tratamiento que cubra los hermenes desesperados, pero sobre todo lo que queremos aprovechar es asesorar en cómo prevenir infecciones de transmisión sexual. No en cosas reales como aplazar el gustico. La abstinencia es el método más efectivo menos usado para prevenir las infecciones de transmisión sexual porque no se sostiene en el tiempo, al menos no de forma voluntaria. Entonces, educar en prevención de ITS y sobre todo recordar que, por ejemplo, todas las personas en Colombia por el Sistema General de Salud tienen derecho a preservativos, pues facilitarle preservativos. La vida sexual no la vamos a evitar con prohibiciones y yo creo que muchos de ustedes lo saben de primera mano. Lo que tenemos que dar es la información para que las personas puedan tomar esa decisión libremente y controlar los riesgos. El tratamiento se puede dar con acetromicina para la mayoría de gérmenes intracelulares o con metronidazol para algunos de los parásitos que lo causan. Vamos a pasar a hablar de una infección que es exclusivamente masculina, es decir, la prostatitis. La próstata tiene la característica de que es un órgano santuario inmunológico, es decir, está muy bien controlado lo que entra y lo que sale. Así como hablamos de una barrera hematoencefálica, también podemos hablar de una barrera hematoprostática. Eso lleva a que las bacterias que logran penetrar ahí no van a ser atacadas por la mayoría de nuestro sistema inmune, sino por las células residentes de la próstata que están entrenadas en manejar un perfil no tan inflamatorio. Pero adicionalmente eso también implica que los antimicrobianos que pueden entrar a la próstata son poquitos y entran en bajas concentraciones. Y en prostatitis podemos ver diferentes cuadros clínicos. Ya ahorita vamos a hablar del tratamiento en siguientes diapositivas. Para los que no la recuerdan, esta es la anatomía de la próstata. Entonces aquí en primer lugar, para los que nos queda claro, esto es la vejiga. Y aquí podemos ver perfectamente toda la próstata. Acá está la entrada de los ductos eyaculatorios. Y aquí vemos toda la uretra, cómo sale la vejiga, atraviesa la próstata y después atraviesan las fases de los músculos esfínterios. Ya para finalmente salir, entrar a toda la parte válvano-propuscial. Entonces acá tenemos la uretra membranosa que es la que atraviesa la próstata. 2 a 16% de los hombres han presentado un episodio diagnosticado de prostatitis. Sin embargo, se estima que hasta el 50% de los hombres lo ha presentado y la epidemiología no ha sido suficientemente estudiada. Las frecuencias que se manejan, como ustedes pueden ver, son rangos muy amplios y no son confiables, porque es una entidad de difícil diagnóstico y presenta potenciales complicaciones locales. Las manifestaciones de la prostatitis son baleadas. Entonces podemos encontrar varios cuadros, los cuales resumo acá. La prostatitis bacteriana aguda y crónica. La prostatitis crónica, que puede ser inflamatoria o no inflamatoria, pero que no es infecciosa. Y la prostatitis inflamatoria asintomática, que es más un hallazgo en patología, por ejemplo. ¿Qué causa una prostatitis? Pues en la medida en que hay un reflujo de orina, esto va a generar un crecimiento de bacterias que al estar en la uretra pueden perfectamente irse por los canalículos y invadir la próstata por cantigüedad. Adicionalmente puede haber diseminación hematógena. A pesar de la barrera hematoprostática, bacterias agresivas pueden penetrarla y quedarse a vivir ahí. Adicionalmente, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, la cercanidad de la próstata con el recto es bastante. De hecho, por eso es que podemos hacer tato rectal para poder hacer el diagnóstico de hiperplaza prostática averigna. Entonces se puede presentar diseminación linfática desde el recto de las bacterias que están ahí, enterobacterias. O cuando hacemos instrumentación de la urinalia, no sé si ustedes recuerden que la uretra que atraviesa la próstata, la uretra membranosa, es relativamente frágil. Más frágil que otros segmentos de la uretra. Y eso facilita que pueda haber trauma, fisuras del urotelio y por ahí bacterias poder ingresar e invadir. En los cuadros clínicos de la prostatitis podemos encontrar las siguientes manifestaciones clínicas. Entonces podemos encontrar la prostatitis bacteriana aguda, que es la que habitualmente se ve con una secuencia en la cual podemos encontrar manifestaciones locales y encontramos la presencia de bacteriulia, es decir, crecimiento de orina en los urocultivos. Yo sé que muchas veces cuando vemos las prácticas de laboratorio y vemos el parcial de orina al uroanálisis, nos hablan de que hay bacteriulia a una cruz a cuatro cruces. Para poder hablar de bacteriulia, yo tengo que cumplir con un recuento significativo de colonias, de unidades formadoras de colonias de bacterias, de acuerdo a la muestra. Generalmente para orina espontánea, sin ningún tipo de sonda y demás, son cien mil unidades formadoras de colonias. Entonces cuando hablamos de una prostatitis bacteriana aguda, hay bacteriulia, es decir, hay urocultivo positivo y además hay, como ustedes pueden ver acá en la tabla, identificación de un microorganismo. Hay infección localizada a la próstata y hay respuesta inflamatoria. Adicionalmente cuando hacemos un tacto rectal vamos a encontrar manifestaciones locales y vamos a encontrar enfermedad sistémica, manifestaciones de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando ya nos vamos a una prostatitis bacteriana crónica, cambia primero la duración en el tiempo, generalmente más de 10 a 14 días, vamos a adaptar mejor el tiempo y encontramos que ya la próstata no se encuentra normal, no se encuentra inflamada al tacto rectal y no hay respuesta inflamatoria sistémica. Cuando ya nos vamos a los prostatitis crónicas y síndromes de dolor pélvico crónico, que son una de las partes más complicadas de manejar, encontramos que estas son prostatitis que no cursan con cultivos positivos, no hay bacteriulia. Podemos hablar de un subtipo que es inflamatorio en el cual vamos a encontrar una respuesta inflamatoria de acuerdo a lo que uno puede encontrar en secreciones prostáticas o en biopsia por ejemplo y un tipo que es no inflamatorio. En ambos casos no se trata de una infección. Y finalmente está la prostatitis inflamatoria sintomática en la cual generalmente terminamos haciendo una biopsia prostática con otra sospecha, generalmente cáncer de próstata y terminamos encontrando, por eso podemos decir qué pena, me salto acá, que puede haber un examen anormal de la próstata y podemos encontrar respuesta inflamatoria sistémica que, perdón, respuesta inflamatoria en la próstata en la biopsia que de hecho es lo que nos lleva a construir el diagnóstico. En la prostatitis bacteriana acuda, pues vamos generalmente a encontrar síntomas característicos de IU, con un inicio agudo, unas manifestaciones sistémicas frecuentes, pero la presencia de instrumentación o manipulación de la adrenalia y tal vez para algunos de ustedes, no sea raro lo que voy a decir, algunos hombres manipulan su bureta con dilatadores o similares para obtener placer y de ahí se lastiman, pues incluida la próstata, algunos llegan hasta allá. Entonces cuando hay instrumentación y manipulación de la adrenalia por razones médicas o por otras razones, pues puede haber daño del rotelio. Hay un dolor a la palpación de la próstata, obviamente al tacto rectal y lo que más vamos a encontrar es Escherichia coli, enterococos, pseudomonas aeruginosa. Muchos de estas pseudomonas aeruginosa están asociadas a instrumentación y manipulación médica de la adrenalia, pero también podemos encontrar clamidia y urioplasma, los mismos agentes causales de las uretritis no gonocócicas. En la prostatitis bacteriana crónica vamos a encontrar cuadros de sintomatología urinalia recurrente. Tratamos al paciente, vuelve otra vez urocultivo positivo. Las manifestaciones sistémicas son mínimas, de hecho prácticamente no hay y nuevamente se confunde con una infección urinalia recurrente. Entonces terminamos haciendo tacto rectal o endoscopia de la próstata que no tiene anormalidades, generalmente en el caso de los urológos, y eso hace que el diagnóstico sea complicado y que haya que sospecharlo. Entonces cuando ya se sospecha, generalmente pues nosotros terminamos haciendo prueba terapéutica con un tratamiento de larga duración, seis semanas, aunque insisto que lo de tratamiento lo vamos a ver ahorita, pero se pueden hacer lo que se llama el uso de la prueba de localización urinalia baja, que es un tanto complicado y que lo vamos a ver en la siguiente tabla que es tomada de la infectología de Mande. Entonces, ¿qué es este test? Entonces ustedes van a tomar una serie de muestras de la vía urinalia que nos permiten después al compararlas ver cómo es. Entonces, ¿cuáles son las muestras? En primer lugar, vamos a tener orina 1, que viene teóricamente de la vejiga, que son los primeros 5 o 10 mililitros. Tomamos esa muestra. Después, una muestra del chorro urinalio, de la mitad del chorro, que es lo que a uno le dicen cuando se toma un uro cultivo o un parcial de orina. Descarte los primeros 5 o 10 mililitros, que aquí se los vamos a guardar, y en un frasco tome la muestra que sigue, que es lo que llamamos la orina de chorro medio. Inmediatamente después, viendo la persona que retenga la orina, vamos a hacer un tacto rectal y vamos a mirar las secreciones expresadas prostáticas. Y finalmente, los primeros 5 o 10 mililitros de orina después del masaje prostático, pues es lo que vamos a terminar mirando como una orina número 3. Un poco complejo, la verdad. Revisando cómo crecen los cultivos, finalmente terminamos afirmando si se trata de una prostatitis bacteriana, si no se trata de una prostatitis bacteriana, y generalmente lo que esperamos es que haya un crecimiento en las últimas dos muestras. En cuanto a la prostatitis bacteriana crónica, el tratamiento es difícil. Es difícil porque el diagnóstico es difícil y es difícil porque los antibióticos tienen mala penetración a próstata, siendo los que tienen mejor penetración las quinolonas, la ceftraxona y los carbapenémicos. Y el agravante es que las quinolonas son las únicas que son orales, especialmente si prolevo, pues todas tienen, varias de ellas tienen penetración intravenosa, pero la que necesitamos es la oral, pero la resistencia a las quinolonas está alrededor del 40-60% para los microorganismos que causan la infección. Ceftraxona tiene menor resistencia, 10-12%, hay que tener en cuenta que cada vez hay más bleve en comunidad, que trata más de aspecto extendido, pero es intramuscular o intravenosa, pero la tenemos que dar por 4 a 6 semanas. Y los carbapenémicos, que con el caso de ertapenen podríamos dar lo intramuscular, pero de lo contrario tendría que ser necesariamente, como meropenia para una pseudomonas aeruginosa, por vía intravenosa. Y adicionalmente no una sola vez al día. Y aun cuando se dejara intramuscular, por ejemplo, el ertapenen o la ceftraxona, recuerden que son 4 a 6 semanas, 28 a 42 inyecciones. Ya una vez uno tiene los cultivos que le permiten a uno hacer diagnóstico, uno debería elegir la terapia o ajustarla de acuerdo a los cultivos. Pero es importante explicarles al paciente que es fundamental que termine el tratamiento. Aquí si Chorteris Beder todavía no ha demostrado que menos de 4 semanas nos permita dar un tratamiento a apropiar. En esta demotiva de preguntas quisiera aclararles que cuando hablo de Chorteris Beder es una estrategia que estamos utilizando hoy en el tratamiento de las infecciones, que consiste en no dar los tratamientos más largos disponibles, sino esencialmente los tratamientos más cortos y seguros que se pueden. Muchas gracias a todos.